Más rojona como la ñaña Nadia 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 El cuello está libre, no le pasa con dos, no le pasa con dos, esta es la columna de este lado. El cuello está libre, no le pasa con dos, esta es la columna de este lado. No le pasa con dos, esta es la columna de este lado. No le pasa con dos, esta es la columna de este lado. No le pasa con dos.